Hola, soy Norma Vargas, soy ingeniero civil electrónico de la Universidad de Jerico de Santa María. He trabajado muchos años en el área tecnológica y en minería y actualmente soy superintendente técnico del área tecnológica del proyecto Keyabeco, que es un proyecto en Perú, que está construyendo la primera mina digital en Angloamérica. Estudié ingeniería porque primero mi papá era ingeniero y con su ejemplo y el trabajo que desarrollaba nos motivó para estudiar en esta área. Segundo, porque tanto las matemáticas y el área científica me gustaba mucho cuando estudiaba en el colegio. Y tercero, porque sentía en ese momento que el área tecnológica iba a ser el futuro en el mercado y en la vida en general. Por lo tanto, era un desafío importante. Lo más interesante y emocionante es desarrollar proyectos de innovación tecnológica dentro de equipos de trabajo que involucran personas de compañías, de distintas compañías, compañías también floreadoras, que desarrollan tecnología para lograr cambios significativos o mejora significativa en la forma de trabajo o de operación de las personas, logrando al final una mejor calidad de vida y seguridad para todos, ya, por medio del uso de tecnología y automatización. Uno de los mayores orgullos es haber participado en el desarrollo e implementación de proyectos tecnológicos de innovación de clase mundial, que han permitido reimaginar la forma de operar en minería, de manera de hacerla más productiva, más segura e inclusiva. Lo que espero, en cinco o diez años más, se conviertan estándares de facto en la industria, como por ejemplo, centros de operación remota, como atención de flotas mineras, de data science, analítica, ya, que finalmente son el futuro en la industria. Sería un orgullo para mí que más mujeres participaran en estas áreas tecnológicas. Es importante que más mujeres participen en estas áreas tecnológicas que van a ser el futuro de la industria, que desarrollen su capacidad, ya que somos un aporte importante que complementa en forma positiva a los equipos de trabajo con una mirada más humana y planificada, logrando avanzar en forma ordenada y en equipo hacia metas comprometidas. Creo que es un llamado a desarrollar las capacidades, a participar y a ser parte del cambio que viene en el futuro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.